Ey, oh, Jardy G, baby, baby Y es que las cosas ya no van tan bien Llegándote de mí, siéndote fiel Prometo no hacerte más daño, y al Cuando tú quieras nos volvemos a hablar Y es que las cosas ya no van tan bien Llegándote de mí, siempre el cielo Prometo no hacerte más daño, y al Cuando tú quieras nos volvemos a hablar Unas veces estás, otras te vas, ya no te entiendo Ahora que tú no estás, espero que vuelvas tal vez con el tiempo Unas veces estás, otras te vas, ya no te entiendo Ahora que tú no estás, espero que vuelvas tal vez con el tiempo Zumba, zumba, hey No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo Oh baby till you go stronger Now you wanna tell me the love Unas veces estás, otras te vas Ya no te entiendo Ahora que tú no estás Hey familia, estamos aquí en Pedagio Después de nuestro paso por República Dominicana No podíamos faltar a esto que está pasando en Medellín Con Jordi G y el bro Este tema de verdad que me encanta a mí en lo personal Porque musicalmente puede uno disfrutarlo Tú sabes que a veces uno se satura de muchas cosas que hay en el mercado Y llega algo así fresco hermano Y rompín Jordi G, ¿qué se dice bro? Esa es la idea papá, gracias Dímelo King Papi por estar aquí Por estar en el evento, cubrir el evento Y nada, felices, contentos, como tú dices Es un tema fresco, un tema tranquilo Salga playa, salga caribe Y eso somos nosotros ¿Por qué decidieron? ¿Por qué decidieron hacerlo acá, por acá, por Medellín? La idea de Medellín fue La idea de la canción fue él Solo iba a saludarlo a él Y él me dice vamos a hacer música Y cuando entré salió con una temática increíble Y la verdad todos sufrimos de amor Y ellas siempre están y a veces no están Y uno no sabe por qué El amor indeciso, el amor gay La letra de la canción, de los dos Es de los dos, totalmente de los dos Él literalmente su rap lo improvisó Pero literalmente conectamos enseguida El melodía, yo letra, yo letra, el melodía Eso es una locura Pero como tú decías ¿Por qué hicimos esto en Medellín? Porque creíamos que la gente en Medellín También conociera otro color Otro sabor Que se hace en la costa Que se hace en África Y creo que lo sentimos hoy La gente nos respondió La corrió Creo que de aquí salen ya con la canción Número uno en Spotify ¿Qué puede esperar a la gente? ¿Qué puede esperar a la gente de esta canción? Que ya se estrenó Gusto mucho hoy en el lanzamiento Y sé que le va a gustar mucho Ahora la gente comentando en YouTube En toda la plataforma Bueno, de verdad yo sé Que esto es otra cosa para la gente Digamos de Medellín Se están viviendo otra cosa Otro saborcito diferente Así que van a esperar mucho De parte de Jordi Gil y de Corte Juana Porque Juana se viene con un proyecto increíble Apenas está como sacando sus canciones Y yo sí Yo decidí hacer la canción con él Porque es un talento increíble Que necesita conocer la gente Ya tiene paso Ya tiene pasecito De palpito de esta canción Ahí hay varios Tick Tockers por ahí ya unidos Es más, hoy están aquí muchos de ellos Y ya desde mañana comienza la locura Vamos a tirarnos un pasecito Empezaré a aprender a bailar desde hoy No, yo no sé Tú eres el que yo te veo a ti ¿Cómo que no? Yo te veo a ti bailando por ahí Genita Llega para que tires el pase ¿Cómo que es el pase? Estamos mirando para ver si Si tiene un pasecito esta vaina ¿Lo tiramos aquí o qué? Un pasecito Un pasecito Ah, mira ¿Cómo te pasa? Una vez en el saludo Uy, solo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hey familia, dímelo aquí Unas veces estás Otras te vas Ya no te entiendo Ahora que tú no estás Espero que vuelvas Tal vez con el tiempo Oh, 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 oh Gracias.